Ya tenemos los datos de última hora que la afectación de COVID-19 está teniendo en La Rioja. Confirmados los datos que trasladamos al Ministerio de Sanidad en la tarde y noche de ayer, por lo tanto datos a fecha del 1 de abril. Se trata de 123 casos confirmados más para un total de 2.083. 72 altas epidemiológicas, de las cuales 50 son hospitalarias y 22 ambulatorias. Un total de 641 altas llevamos acumuladas. Desgraciadamente tenemos que apuntar 11 fallecimientos. Se trata de 7 balones y 4 mujeres, todos con factores de riesgo. 10 de los fallecidos eran de edad avanzada y uno de mediana edad. El gobierno regional ha puesto en marcha la página web coronavirus.riojasalud.es, un servicio online para evaluar sobre el coronavirus que ofrece a la población un estudio personal de sintomatología y recomendaciones. Y la Guardia Civil está investigando a una persona en La Rioja por publicidad engañosa aprovechando la crisis del coronavirus. El individuo aprovechó la crisis sanitaria para vender aparatos desinfectantes especiales para el coronavirus con más de 10 años de antigüedad. Buenas tardes. Según los datos hemos llegado a algo parecido a una meseta en la curva de casos de COVID-19 en La Rioja. Así lo dijo ayer Chus del Río, portavoz del Ejecutivo Regional. Esta es la última hora sobre la afectación que la pandemia está teniendo en nuestra comunidad autónoma. Confirmados los datos que trasladamos al Ministerio de Sanidad en la tarde y noche de ayer. Por lo tanto, datos a fecha del 1 de abril. Se trata de 123 casos confirmados más para un total de 2.083. 72 altas hospitalarias, de las cuales 50, perdón, 72 altas epidemiológicas, de las cuales 50 son hospitalarias y 22 ambulatorias. Un total de 641 altas llevamos acumuladas. Desgraciadamente, tenemos que apuntar 11 fallecimientos. Se trata de 7 balones y 4 mujeres, todos con factores de riesgo. 10 de los fallecidos eran de edad avanzada y uno de mediana edad. El acumulado de fallecimientos en la comunidad autónoma de La Rioja es de 101. Tenemos 1.341 casos activos, que son 40 casos activos más que ayer. Actualmente, hay ingresadas en los diferentes centros hospitalarios de la región 387 personas, y eso son 39 menos que ayer. Hay 345 personas ingresadas en planta y 38 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro. El acumulado de ingresados, incluyendo la unidad de cuidados intensivos, desde el inicio de la pandemia es de 660, 41 más. Y el acumulado de ingresados en la unidad de cuidados intensivos es de 57. Insisto, en estos dos últimos datos son acumulados. 660 total de ingresados, de los cuales 57 en UCI. La situación actual es que hay 345 ingresados en planta y 38 en UCI. Ayer se descartaron 217 casos, 217 PCRs negativas, para un total de 3.387 acumuladas. Se efectuaron 242 llamadas al teléfono 941-29-8333. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron 107 desplazamientos. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR realizó 143 pruebas PCR. El Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de la Rioja Alta completó ayer en Nájera 55 test PCR. Y acumula ya un total de 427 desde su entrada en funcionamiento. Y en la Rioja Baja realizó 46 pruebas diagnósticas. Lleva desde el inicio 244 pruebas PCR. Ayer, a esta misma hora, el director gerente de la Fundación Rioja Salud anunciaba el lanzamiento del servicio online de evaluación, que se realiza a través de la dirección web coronavirus.riojasalud.es, aunque también pueden encontrar un acceso en la portada de la rioja.org. Tengo que decir que el funcionamiento de la aplicación del servicio ha sido un absoluto éxito. Se han realizado en estas 24 horas 586 autoevaluaciones. Insisto, creo que es una cifra que habla muy bien de cómo ha reaccionado tanto la población como la aplicación en sí misma. Y lo positivo es que va a facilitar mucho más todavía la detección precoz. Y también quería darles un dato más, antes de pasar al dato de residencias, referente al personal sanitario afectado. En este momento, a fecha 31 de marzo, es de 176 sanitarios afectados por coronavirus. Supone un 4,74% del total de personal sanitario del servicio Riojano de Salud. En cuanto a la situación en las residencias de mayores, en los centros de mayores, hay 323 casos confirmados en 19 residencias de mayores de la rioja. Durante la última jornada de los 11 fallecimientos, cinco han sido de residentes en este tipo de residencias. Dos en Lardero, uno en Albelda, uno en Los Jazmines y uno en Monterincón, en Logroño. El acumulado que lamentamos hasta ahora de fallecimientos de residentes en centros de mayores es de 34. La evolución, en cualquier caso, de la situación en las residencias de mayores está siendo o no es uniforme. Vamos a destacar algunos datos. El número de residencias afectadas sigue siendo un día más de 19. Es decir, sigue habiendo 13 residencias que no tienen ningún caso positivo. En las residencias que ayer eran las más afectadas, Los Jazmines, Albelda, La Concepción de Calahorra, San Agustín de Logroño y el Hospital del Santo de Santo Domingo de la Calzada, no hay nuevos casos con respecto a ayer. Sí se producen nuevos contagios en la residencia Monterincón. Hay 11 más para un total de 32. Y en Arnedo, cuatro más para un total de cinco. También en Lardero, tres más para un total de 22. Hay 1.839 trabajadores en activo en las residencias de tercera edad de La Rioja y hay 209 trabajadores de baja por coronavirus. Esto supone casi un 10% del total de trabajadores. El Gobierno de La Rioja ha habilitado una página web para ofrecer un estudio personal a la ciudadanía que controle la sintomatología asociada a la enfermedad COVID-19 y proporcione recomendaciones de forma inmediata. Para acceder a esta información, los usuarios pueden identificarse en la web mediante el código CIPTIS, que se puede localizar en la parte superior de las tarjetas sanitarias de nuestra comunidad autónoma. Habiendo accedido a la página, los ciudadanos podemos responder un sencillo cuestionario sobre sintomatología o factores de riesgo asociados con la enfermedad. Tras esto, los pacientes recibirán instrucciones y recomendaciones de actuación. Toda esta información será recibida por atención primaria de forma directa, así que se detectará precozmente cualquier nuevo caso de COVID-19. Esta web de evaluación sobre el coronavirus es una plataforma online que va a facilitar el estudio personal de los síntomas y también va a proporcionar recomendaciones. Se va a acceder a través de la página web coronavirus.riojasalud.es y se realiza una evaluación personal, como ya les he comentado, y la nueva herramienta online va a permitir recibir información y recomendaciones. El acceso se va a realizar incluyendo, insertando el código CIPTIS, que figura en la parte superior de la tarjeta sanitaria, y directamente le guía al usuario a responder a un cuestionario sobre los síntomas y sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad. La propia herramienta es la que identifica al usuario en función de su edad y de también el seso, y se adapta, por lo tanto, en función de la edad y del género. En esta herramienta, una vez que se incluye, se va a recibir, o que se inserta la información, se van a recibir las instrucciones y las recomendaciones. Y además, quizás, la cuestión más importante y más novedosa, frente a otras herramientas que se han presentado en otros lugares de España, es que la información se va a remitir directamente al médico de atención primaria para que, de esta forma, se pueda facilitar una detección precoz de un nuevo caso de COVID-19. El acceso. Se permite un acceso cada 12 horas, es decir, una vez que un ciudadano incluye sus datos, no va a poder volver a incluirlos hasta 12 horas después, y el objetivo fundamental de esta herramienta es fortalecer el sistema de información a la ciudadanía sobre el COVID-19. Tiene unas características fundamentales de usabilidad y seguridad, y se va a poder acceder a la misma desde el ordenador personal o también otros dispositivos como móviles, tables, etc. Únicamente, si que les queremos seguir recordando a los ciudadanos que aquellas personas que deseen o que tengan síntomas leves tienen que llamar a su centro de salud. Aquellas otras que tengan unos síntomas graves deben llamar al 112. Y les sigo recordando que, para información general, pueden seguir llamando a Salud Responde, que, como ustedes recordarán, es el teléfono 941-29-8333. Dentro de esta crisis de salud pública, hay quien aprovecha la situación para hacer negocio fraudulento. La Guardia Civil alerta de que está investigando en La Rioja a una persona por hacer publicidad engañosa, promocionando la venta de aparatos desinfectantes especiales para el coronavirus que, en realidad, tenían 10 años de antigüedad. Lo hacía a través de Internet y vendía los aparatos a un precio de 30 euros cada uno. El hombre, de 60 años de edad y nacionalidad española, está siendo investigado como presunto autor de un delito de estafa con publicidad engañosa. Aprovechaba la inseguridad y el miedo que una parte de la población tiene por sufrir el contagio para vender este producto. Se ha descubierto en una operación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Vamos a conocer el tiempo para estos días. Para hoy esperamos cielos nublados durante toda la jornada. La temperatura máxima estará en 13 grados y la mínima se situará en torno a 4. Para mañana viernes esperamos cielos soleados, pero a pesar de esto las temperaturas bajarán ligeramente, situándose las máximas en torno a 12 y las mínimas en 3 grados. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mañana último informativo de la semana y les recordamos que pueden seguir al día en nuestras redes sociales y en nuestra página web arnedoinformacion.com. No se olviden tampoco de ver la misa todos los días a las 12 del mediodía que les ofrecemos aquí en Arnedo Televisión. Mientras, pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!